Empezamos con la información, dando paso a la primera entrevista del día con el arquitecto Franklin Torres, presidente de FNAVE. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Muy buenos días, arquitecto Torres, bienvenido. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias. Buenos días, a las dos. Gracias. El banano es un producto de exportación, por lo tanto entran en juego condiciones de mercado internas y externas. ¿Por qué el gobierno y algunos sectores de la producción y exportación del banano insisten en fijar precios de venta interna en lugar de permitir que éste se encuentre regulado por la ley de la oferta y la demanda? Bueno, yo pienso que hay una sencilla razón. Realmente aquí las condiciones de mercado no son igualitarias para el sector productor y exportador. Realmente la posición de dominio del sector exportador es completamente evidente y eso no hay cómo negarlo. Pienso que de alguna forma lo que se quiere hacer aquí en el Ecuador es proteger al sector productor. Obviamente que no se ha logrado en los últimos años, pero creo que es el objetivo general. Proteger al sector productor. Usted en ningún otro país del mundo va a encontrar la cantidad de productores que tenemos aquí en el país. En otros países también se fijan precios para su información. Estamos hablando de Costa Rica, que lo acaba de fijar en 916. Colombia también fija un precio base y de ahí para arriba. Hasta todos fijan un precio base y de ahí para arriba funciona la oferta y demanda, porque así debe ser en toda situación agrícola. La situación agrícola en la mayor parte del mundo no se condiciona a la oferta y demanda, porque obviamente las condiciones no están iguales para el sector. El sector productor siempre corre desventaja y eso tiene que de alguna manera corregirse y esa corrección tiene que hacerse por medio de un precio base, un precio justo, que es lo que nosotros reclamamos y ese es el precio mínimo de tentación para el Ecuador. El precio de 6.50 a la caja de banano de exportación, ¿a quién favorece, al exportador o al productor? Yo creo que favorece al Ecuador, eso hay que decirlo. Nuestra aspiración era 7 dólares, esa es la aspiración nuestra, es lo que nosotros fuimos a pedir realmente. Las condiciones del mercado internacional tal vez lo permitían en la actualidad pedir esos 7 dólares, pero aquí hay dos partes que deben consensuar para poder tener ese precio, que es el sector exportador y el sector productor. Hoy por primera vez hemos llegado a un consenso y sobre todo con el compromiso de honor y de palabra y escrito de parte del gobierno nacional del sector exportador por cumplir ese precio durante el año 2023, que es algo que nosotros estamos pidiendo desde hace mucho tiempo y que lamentablemente no se había conseguido. Hoy esperemos que esa palabra de honor empeñada tanto por el gobierno nacional a través de sus funcionarios del Ministerio de Agricultura y del sector exportador en base a sus delegados en ambiencias de negociaciones que cumplan durante el 2023. Si no, habrá que obviamente colegir de alguna manera y eso tendrá que ser el escrutinio interno de cada persona. Una severa crítica a la política de fijación de precios es que el precio de compra en destino es variable, dependiendo de las estaciones y las épocas, llegando a tener precios muy altos, especialmente en el mercado europeo. Pero aquí no se beneficia al productor con parte de esa utilidad extraordinaria. ¿Han tomado alguna acción? Bueno, lamentablemente aquí en el país, como le digo, la asociatividad está muy baja y eso es un perjuicio para el sector productor. Somos demasiados productores y al ser tan pequeños, tan mínima la participación del sector productor como productor dentro de la comercialización agrícola lo hace realmente de una manera insignificante que esté ahí. Pero nosotros creemos, tenemos que apostar a la asociatividad, nosotros debemos cambiar el sistema de comercialización interno, nosotros los productores me refiero, pero para eso tiene que haber un apoyo de parte del gobierno nacional que permite esa asociatividad, que permite de alguna manera un apoyo legal y económico para sacar esa asociatividad adelante. Nosotros creemos que los precios que se fijan en el país no son los adecuados, tiene que haber una compensación y esa compensación tiene que darse en base a las estaciones que nosotros habíamos señalado. Nosotros creemos que tenemos que reunirnos después de 60 días con este nuevo proceso que hemos iniciado de consenso con el sector productor para poder tener por lo menos una bonificación por lo menos en los primeros seis meses del año que no sería nada del otro punto porque la situación así lo permite. Nosotros hoy mismo estamos recibiendo precios por encima del precio oficial, pero eso se debe simplemente a la ausencia de fruta que hay aquí en el país y no hay otra forma de recuperar fruta en ninguna parte del mundo. Nosotros somos los primeros exportadores mundiales de bananos y durante mucho tiempo lo seguiremos siendo, pero obviamente ese compromiso tiene que haber del sector exportador, del pago del precio justo al sector productor y el gobierno tiene que ser el árbitro, tiene que ser el abarque, de alguna manera garantice el pago del precio justo. Entonces nosotros esperemos que eso se ve y que de alguna forma el Ecuador salga ganando. Nosotros creo que el Ecuador necesita justicia y esa justicia va a significar paz. Esa justicia tiene que ser por medio del pago del precio justo al productor bananero. ¿Qué elementos concurrieron para poder determinar el precio de 6.50 al que consideran ustedes bastante acertado? Anteriormente esa fijación era unilateral por parte del gobierno. Bueno, de sus respuestas me doy cuenta que ha existido algún proceso de diálogo o la creación de algún mecanismo que les ha permitido llegar a determinar este precio. ¿Es así o estoy equivocado? Está completamente lo cierto. Esa es la verdad. Nosotros hemos logrado un consenso. Para nosotros hubiera sido fácil dejar que el Ministerio de Agricultura fije el precio, que de alguna manera tal vez se hubiera fijado los mismos 6.50. Nuestra aspiración era 7 dólares, como le digo, pero realmente nosotros queríamos que de alguna manera también el sector exportador se comprometa a pagar ese precio, cosa que hay en el pasado no ha habido. Entonces, fije el precio del Ministerio de Agricultura y simplemente el sector exportador ha dicho, bueno, está bien, no ha habido un compromiso de parte de ellos como ha habido en la actualidad. Yo pienso que eso es lo que cambia la situación en la actualidad, este aumento de 25 centavos de la caja de banano, sobre todo en la mayor parte de cajas que se exporta del país, cerca del 70% que sale del país, sale con esos pesos de 43 libras, y es lo que estamos tratando de favorecer a la mayor parte de productores banaleros. Nosotros tenemos que trabajar en función de la mayoría, la mayoría de productores trabajamos en ese sentido y tenemos que tener ese beneficio. Esperemos que de alguna forma el sector exportador y el gobierno nacional cumplan con su palabra, cumplan con su palabra de transformar ese Ministerio de Agricultura que hasta hace poco era un ministerio corrupto, eso hay que decirlo, y que de alguna forma el actual ministro está descubriendo todas las atrocidades que se hacían en ese ministerio que tiene que cambiarse de manera inmediata. Así es, se tiene un muy buen criterio sobre el señor ministro actual. Esperemos de que siga actuando de la misma manera como lo ha venido haciendo hasta ahora. Según la ley del banano, existen duras sanciones para quien viole el precio viado, pero el proceso administrativo de sanciones es complicado. ¿Se lo ha modificado? ¿Han planteado ustedes modificación? Nosotros estamos tratando de implementar una nueva forma de sanción que de alguna manera tiene que ser consensuada también con el gobierno nacional. Estamos tratando sobre todo de simplificar los trámites y sobre todo de transformar el sistema informático del Ministerio de Agricultura que es el tabú, que es realmente el escollo más grande que tenemos del sector productor, el no tener la información clara y a tiempo. Y generalmente cuando uno pide información al Ministerio de Agricultura, ese ministerio se demora meses en otorgarnos esa información, sobre todo a los productores. Entonces realmente eso tiene que cambiar, tiene que ser una información transparente y clara para ambas partes. No queremos que se oculte nada a nadie y que de alguna forma el Ecuador salga ganando con transparencia, con que se acaben esos actos de pillería que ha habido en los años anteriores y que el Ministerio actual lo está denunciando. Pero no queremos que quede solo en la denuncia, queremos que quede en la sanción. Hemos sido perjudicados los productores bananeros durante los cuatro últimos años con ese perjuicio que ha habido de parte del Estado de haber creado una finca falsa y que de alguna manera tiene que ser desartido económicamente el sector productor ante esta situación. ¿Cómo es eso de la finca falsa? Bueno, el Ministerio de Agricultura inventó que tenía una finca que se llamaba Unibanano de 20.000 hectáreas de banano. Esa finca producía semanalmente 1.200.000 cajas. Esas cajas eran distribuidas entre algunos exportadores inestrupulosos que de alguna forma querían saltarse la ley y no querían contratar con productores, no querían pagar caución y en muchos casos una fruta salía sin los debidos permisos aquí en el Ecuador. Eso es lo que nosotros habíamos reclamado desde hace mucho tiempo. Y hoy lo ha denunciado el Ministerio de Agricultura. Pero ese perjuicio que hubo para el sector productor no tiene que quedarse en la denuncia, sino también en la sanción, porque la ley contempla las sanciones tanto para los exportadores y la ley nacional contempla también las sanciones para esos funcionarios corruptos que permitieron esa situación y que lamentablemente ha habido un perjuicio de más de 600 millones de dólares al sector productor durante los últimos tres años. Eso tiene que sancionar y tiene que resarcirse económicamente al sector productor. A ver si entiendo. Crearon imaginariamente una finca y le asignaban a esa finca cupo de exportación de banano que compraban a los pequeños productores al precio que les daba la gana. ¿Así es la cosa? Exactamente, a productores pequeños, medianos y grandes. Nadie se escapaba. Simplemente la voluntad política de parte del ministro de turno de ese tiempo le permitió que esa situación se dé. Y obviamente nosotros lo habíamos denunciado. Simplemente que la denuncia no tuvo eco hasta ese ministro que de alguna manera hizo la investigación y descubrió que se había hecho este dolo en contra no solo del productor bananero sino también del gobierno, del ministerio de agricultura porque obviamente los permisos, las cauciones no estaban dadas para que esas malas exportadoras utilicen esos contenedores de prueba que se llamaban, que salían por miles y que de alguna manera perjudicaban al productor agrícola al no pagar el precio mínimo de extensión, al no poner la caución, al no contratar esa fruta y eso es realmente lo que causaba esa competencia desleal que ha habido aquí en un país. ¿Ya presentaron una denuncia en la fiscalía? Sí, ya está presentada la denuncia en la fiscalía. Esperemos que la fiscalía obviamente investigue esta situación y que caiga quien tenga que caer porque así debe ser la justicia. Así es, estaremos atrás de este tema para poder saber quiénes fueron los responsables y denunciarlo ante la sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado de esta hora en la mañana, arquitecto Torres, muy gentil, que tenga un muy buen día. Muy buenos días a ustedes y a las órdenes siempre, muy amables por la entrevista. Estuvo con nosotros el arquitecto Franklin Torres, presidente de la Federación Nacional de Productores y Exportadores de Bananos.